Hay momentos que en la vida un luchador debe tomar el camino adecuado. Cuando uno decide colgar los guantes sabe que la hora de la diosa ha llegado. Ya no hay tiempo para lágrimas ni llantos, pues todos luchamos por los mismos valores. Familia, honor, respeto, sacrificio y gloria. Bueno, dicen que las despedidas son tristes, pero yo sé que el 8 de junio no estaré solo.